5 minutos con jesús sacramentado en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén querido jesús prisionero de amor abandonado en tantos agrarios y olvidado el buen jesús que sigue anhelando nuestra visita y pide un gesto de amor de la humanidad señor del sagrario aumenta me la fe señor de la misericordia hazme misericordioso señor de la verdad y a mis pasos por el camino del bien señor del sagrario haz que te ame siempre más y más estás frente a jesús sacramentado tus ojos ven una hostia blanca reluciente recién consagrada por las manos de un sacerdote tus sentidos te engañan debes mirar con los ojos del alma para ver la gloria de jesús lo miraba y sentía su dolor por una humanidad indiferente a su amor recordé a san manuel gonzález el obispo de los agrarios abandonados amaba tanto a jesús prisionero de amor en los agrarios que pedía de limosna en sus homilías gestos de amor a jesús el santo obispo decía a sus fieles nada yo no os pido ahora dinero para los niños pobres ni auxilio para los enfermos ni para ni trabajo para los desempleados ni consuelo para los abrigidos yo os pido una limosna de cariño para jesucristo sacramentado un poco de calor para esos agrarios tan abandonados yo os pido por el amor de maría inmaculada madre de ese hijo tan despreciado y por el amor de ese corazón tan mal correspondido que hagáis compañía a esos agrarios abandonados me quedé aquella tarde de adoración con jesús sacramentado diciéndole que le quería y de pronto íntimamente supe que debía de hacer estos cinco minutos con jesús sacramentado para que jesús fuese más conocido y amado por la humanidad en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado creemos en la presencia real de jesús en el santísimo sacramento del altar corazón de jesús en ti confío corazón de jesús ardiente de amor por nosotros inflama nuestro corazón en tu amor corazón de jesús convierte a los pobres blasfemos corazón de jesús inflamado en nuestro amor inflama nuestro corazón en amor tuyo corazón de jesús que te ame y te haga amar corazón divino de jesús convierte a los pecadores salva a los moribundos y libra a las almas santas del purgatorio corazón eucarístico de jesús aumenta en nosotros la fe la esperanza y la caridad corazón sagratísimo de jesús ten misericordia de nosotros dulce corazón de jesús sed mi amor dulce corazón de jesús ten piedad de nosotros y de nuestros hermanos errantes dulce corazón de mi jesús haz que te ame siempre más y más gloria amor y gratitud al sagrado corazón de jesús oh corazón de amor yo pongo toda mi confianza en ti porque todo lo temo de mi flaqueza pero todo lo espero de tu bondad sacratísimo corazón de jesús ten piedad de nosotros y de nuestros pastores el papa francisco nuestros obispos sacerdotes y diáconos sagrado corazón de jesús confortado en tu agonía por un ángel confórtanos en nuestras enfermedades físicas mentales y espirituales sagrado corazón de jesús creo en tu amor por mí sagrado corazón de jesús protege nuestras familias sagrado corazón de jesús sé conocido sé amado sé imitado sagrado corazón de jesús venga a nosotros tu reino sagrado corazón de jesús yo me doy a ti por maría sé amado en todas partes el sagrado corazón de jesús todo por ti corazón sagratísimo de jesús corazón dulcísimo de maría prepáranos un camino seguro dulce corazón de maría sed la salvación del alma mía dulce corazón de maría sed nuestra salvación así sea santísimo sacramento del altar yo creo yo adoro yo espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado para que estos cinco minutos con jesús sacramentado lleguen a más hermanos denle me gusta deje un vídeo deje un comentario y comparta gracias gracias